Amasua, amakeya, amayunya kuchum Amasua, amakeya, amayunya kuchum Hina yu ya rizu, inka parla y ninta Hina yu ya rizu, inka parla y ninta Bueno, nosotros estamos con Miguel Santana que es vicepresidente de la confederación de trabajadores de cobre Vamos a empezar por la gestión indígena Los mapuches fueron los primeros defensores del territorio chileno La demarcación al norte del río Male, no sé, siglo XV Y ahora la foto más famosa de las manifestaciones es la toma de un monumento histórico con la bandera mapuche arriba Así que ellos son las mejores liderazas son ellos que están conduciendo el proceso ¿Cómo está la cuestión indígena en Chile? Yo creo que es difícil determinar quién lidera el proceso La lucha mapuche ha sido histórica pero también la lucha contra el sistema de las pensiones la AFP que le llaman en Chile también la lucha por la desigualdad la lucha por una educación digna, pública, gratuita, de calidad la lucha por una salud de calidad y la lucha por los abusos Cada una de ellas distintas orgánicas lo han estado empujando a través de los años Hoy día lo que tenemos es una explosión donde la gente en algún momento dice basta de tanto abuso y se suma a las manifestaciones Entonces es difícil determinar quién lidera Lo que sí sabemos es que están todos los movimientos sociales que han estado peleando están unidos en este minuto también ayudando pero es aquí una gran masa de la gente Respecto al tema mapuche efectivamente mucho y la gran mayoría de las organizaciones sociales sienten que el tema mapuche es un tema transversal no responde a una reivindicación del pueblo mapuche responde hoy en día mucho a que los chilenos que no son mapuches también sienten la injusticia que se ha cometido con el pueblo mapuche y eso es importante nadie cree las quemas de camiones que suceden en el sur de hecho uno de los comentarios principales que aparecieron en las redes sociales cuando comenzaron las protestas es que cuando se rejeron a los policías del sur al norte terminaron las tomas de los fundos terminaron las quemas de camiones terminaron las quemas de maquinaria entonces eso es a lo menos llama la atención a lo menos y lamentablemente comenzaron las quemas y los saqueos acá entonces esta injusticia que se ha cometido a través de los siglos con el pueblo mapuche ya está haciendo sentido más profundo en el pueblo chileno de hecho antiguamente era como un poco vergonzoso decir que uno era mapuche hoy en día se está reconociendo como un valor el serlo y eso para nosotros es súper importante porque estuvo muy ligado el tema del mapuche al alcoholismo a la vacancia a la flojera y no hay que reivindicar lo que son nuestros pueblos originarios que la codelco que es la única minería estatal de Chile produce un tercio de la producción total de cobre del país y contribuye con cerca del 60% de los ingresos tributarios las privadas y extranjeras producen mucho más y ingresan mucho menos ¿cómo es posible que sea sangre? eso es posible porque se instaló una constitución a sangre y fuego en el año 81 en plena dictadura que dejando intacto una cláusula que establece que el Estado tiene el dominio absoluto inalienable e imprescriptible de todas las minas establece también que puede entregar concesiones y a partir de ahí la minería privada se le entregaron concesiones delegando al Estado sus recursos para todos los chilenos en manos de empresas privadas que lo explotaban a destajo que se llevan a las utilidades que nos dejaban solamente la contaminación el hoyo y algo de dinero o de riquezas en los trabajadores ahora el problema principal es que cuando se retorna a esta pseudo democracia no se hacen los cambios que se estaban pidiendo y que son los mismos cambios que se están pidiendo hoy día entonces en el año 90 el 30% de la producción minera de cobre del país era de empresas privadas el 70% era de cobre y a partir de los gobiernos de la concertación se da vuelta y se le empiezan a entregar los gobiernos de la concertación a las empresas privadas todo el que sea nacional ahí se privatiza el cobre y quedó como bien tú decías según mi cifra el 72% en manos de mineras privadas y el 28% en manos de Codelco peor aún Codelco el 70% de su fuerza laboral son empresas contratistas por lo tanto por esa vía también se ha privatizado Codelco Codelco es una empresa más privada que pública y por eso que Codelco cuando uno empieza a analizar toda su historia en los últimos años va a la vanguardia de la minería privada en el país las prácticas antissindicales la forma en la cual desarrollan sus políticas laborales van a la vanguardia de la pecarización posterior a eso las mineras privadas se ponen en línea y repiten lo mismo por ejemplo año 2014 por ejemplo empiezan las negociaciones de la minería y Codelco es la primera que habla de cerrar una faena por locaut el locaut es cuando sacan a todos los trabajadores y cierran la primera posterior a eso el soldado de Anglo American acá en la quinta región después Cerro Colorado y Iquiquí hacen exactamente lo mismo plantean el locaut Codelco el año 2015 dice no negocio con los trabajadores contratistas y cierra la puerta a esa negociación tuvimos un año en conflicto al año siguiente Anglo American coapta a una federación de trabajadores contratistas y se joda a los trabajadores haciendo lo mismo un negocio con la confederación y le hace firmar un convenio a los trabajadores donde les dice firmar convenio o la carta de renuncia ese tipo de prácticas la implementó Codelco y a partir de ahí lo empieza a implementar la minería privada ahora nosotros decimos Codelco está privatizado por esa vía pero también nos llama la atención y creemos en la confederación de trabajadores del cobre que Codelco ha estado incurriendo en faltas a partir de su último presidente ejecutivo Nelson Pizarro orientadas a hacerla una empresa inviable hicieron cuatro o cinco proyectos estructurales de muy alto costo se invirtieron muchos recursos y los proyectos fallaron teniendo profesionales de alto nivel teniendo experiencia minera y sin embargo los proyectos fallaron entonces uno se pregunta ¿qué es lo que estaban buscando? según nosotros hacer que Codelco sea para la opinión pública una empresa que no se maneja bien y que por lo tanto hay que traer a la industria privada para que se haga cargo de esto ¿y qué pasa con los privados? lo que tú me decías recién se produce un poco acá pero la gran riqueza se la llevan para fuera ahora no es solamente la explotación y la propiedad de las minas tiene que ver también con nuestro sistema por eso que creemos nosotros que la única forma de salir de la crisis actual es constituyendo una asamblea constituyente valga la redundancia para tener una nueva constitución política porque por ejemplo el cobre se saca como materia prima hasta hace dos años atrás las empresas las mismas empresas privadas decían llevo tanto porcentaje de oro llevo tanto porcentaje de plata y pagaba un impuesto pero nadie verificaba cuánto llevaban en realidad en oro y en plata sin considerar que se deben llevar un montón de otros minerales en los mismos concentrados Chile está exportando cada vez más concentrados y cada vez menos cobre refinado por eso que nosotros miramos con atención cuando anuncian el cierre de la fundición ventana porque ya hace unos años atrás en el gobierno anterior de Piñera cerraron la planta de metales nobles que la única que producía en Chile era ventanas la cerraron hoy día quieren cerrar la fundición nosotros estamos de acuerdo de que no puede haber una fundición que contamine a altos niveles pero también existe la tecnología china donde hay fundiciones que tienen el 99% de sus emisiones y que dividen hasta 24 minerales distintos la tecnología está lo que falta es la decisión política de hacer y esa decisión política tiene que sustentarse en una nueva constitución nosotros seguimos sacando materia prima y después comprando los productos refinados gratis y en el